Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas de la farándula colombiana hasta ahora muy estable. Ya han conformado un bonito hogar con un hijo al que llaman Máximo. Sin embargo, muchos de sus seguidores están acostumbrados a verlos juntos en sus redes sociales y también verlos creando contenido para todos sus seguidores muy a menudo. Pero de un tiempo para acá la cosa ha cambiado y sus seguidores obviamente lo notaron y comenzaron a rumorar sobre una posible separación y querían saber qué estaba pasando entre ellos. Normalmente son rumores que sus seguidores se preocupan por saber si son reales o no. Por medio de una ronda de preguntas y respuestas los seguidores aprovecharon para salir de la duda y afortunadamente Luisa Fernanda W contestó la pregunta. Y luego por medio de un en vivo complementó aún más su respuesta. Pipe ahorita como les digo está grabando una serie, llega muy cansado imagínense yo decirle como todos los días Pipe no es historia, no lo que uno quiere hacer cuando llega es compartir en familia y nos desconectamos, pero todo bien. Luisa Fernanda W también aclara si siente celos al saber que Pipe Bueno tiene que besar a la actriz Diana Hoyos en las grabaciones de la novela de RCN, te la dedico. Y esto dijo... ¿Con quién vivo? Solamente Pipe, Máximo y yo. Teresa respondió mucho esa pregunta. Que Pipe vese a la actriz de la novela que va a... Pipe no solamente le ha tocado besar a esa actriz, le ha tocado besar a otras actrices. No es la primera vez, ya de hecho grabó una serie con Disney y le tocó besarse a Carol Sevilla. En este momento, en esta serie... No, pues ya, o sea... ¿Qué tengo que hacer yo? Apoyarlo. Esa es la realidad del momento. No, o sea, no me puedo acomodar mal a la vida por eso. O sea, eso es lo que está pasando. De hecho, veámonos la novela a ver qué tal va a estar. Porque se ve brutal, o sea, se ve buenísima. Esperemos a ver. Bueno, como podemos ver, es normal que no salgan juntos en las redes sociales. Pipe Bueno está en grabaciones y normalmente en este tipo de trabajos. Las grabaciones son durante horas enteras durante el día. Y a veces durante la noche también. Por tal motivo, ya no tiene tiempo suficiente para crear contenido junto a Lisa Fernanda W. Y por lo mismo, no podrá grabar contenido por un buen tiempo. Claro que cuando está en conciertos también le pasa lo mismo. Y esta es una situación normal y no hay de qué preocuparse. La pareja sigue juntos y felices y con nuevos proyectos. Que al parecer la novela está llamando bastante la atención en las redes. Así que por ese lado, y si las cosas son así. Pipe Bueno tendrá un buen éxito en la novela. Sobre los besos que se tiene que dar con Diana Hoyos. De los que habla Lisa Fernanda W. en su en vivo. Es muy comprensible. Pero por ahí vi en un video un dato interesante. Y es que, según este video. La saliva de una persona que se besa queda en pequeñas partículas. En la persona besada hasta por un periodo de 6 meses. Y ahora que tú lo sabes, ya te imaginarás cosas. Y me pregunto qué pensará Lisa Fernanda W. si lo supiera también. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.